Bueno, ¿qué tengo para contarles? Bueno, en estos días he estado grabando sonidos, siete sonidos por día, entonces se está armando como una fonoteca, la cual estoy organizando de una manera que cuando tenga que editar pueda encontrar aquellos sonidos que me sirven para las partes específicas, entonces hay como una organización en esa fonoteca y una descripción de cada sonido muy particular, sin que me tenga que llevar mucho tiempo, porque son siete sonidos por día, entonces si tengo que hacer una descripción larga de cada uno de los sonidos es bastante complejo. Pero he encontrado un sistema donde poder ordenar eso de una forma que me es clara y que espero me ayude a encontrarlos más fácil una vez que tenga que editar. Por otro lado, lo que me está pasando, no es la primera vez que me pasa, sino que en otras piezas también me ha pasado, es que muchas veces cuando uno quiere realizar un sonido específico, de un lugar en específico, o en este caso, por ejemplo, el sonido del fondo del mar, uno pensaría que poniendo un hidrófono o mediante sonar, uno rescata esos sonidos. Y la verdad es que no pasa eso, porque esos sonidos son muy interesantes, principalmente para un estudio un poco más científico, no sé, para un biólogo marino, para un geólogo, pero si uno quiere recrear esa atmósfera, dar ciertas sensaciones en la atmósfera, muchas veces tiene que acudir a utilizar sonidos que no están dentro, o sea, que no son del fondo del mar, sino que están fuera, que son sonidos que no tienen nada que ver quizás con el mar, pero que pueden ayudar a reforzar esa narrativa y esa sensación de que uno está caminando por el fondo del mar. Entonces, por un lado, estoy grabando sonidos que tienen que ver con el elemento del agua, pero por otro lado, estoy grabando otros sonidos, me estoy divirtiendo mucho grabando esos otros sonidos, que son globos, botellas, papeles, celofanes, palos, piedras, hojas, bueno, distintos sonidos, motores de autos, que yo creo que van a ser muy interesantes para poder recrear ciertas sensaciones dentro de ese fondo del mar imaginario. Gracias.